Buenos días, bienvenidos a nuestro curso de repostería básica. Mi nombre es Rosalba Gómez, instructora especializada de la Dirección Municipal de la NUMPER. El día de hoy vamos a trabajar nuestro pastel de fresas con crema. Vamos a solicitar nuestros ingredientes en pantalla, por favor. Bueno, entonces acá tenemos, como ustedes pueden observar, nuestra clase número 9, ¿verdad? Pastel de fresas con crema. Siempre vamos a trabajar en el molde número 28. Si ustedes trabajan mitad de receta, pueden trabajar en un molde número 20. Para nuestro bizcocho vamos a necesitar ocho huevos, dos tazas de harina suave, una taza de azúcar, una cucharada de royal, una cucharada de vainilla y una pizca de sal. Para nuestro almíbar vamos a utilizar cuatro tazas de agua, una taza de azúcar, una raja de canela, tres hojas de higo o un poquito de anís. Para nuestra decoración, un litro de crema ambiente, dos libras y media de fresas, una lata de melocotón. Bueno, entonces acá ustedes pueden observar, ¿verdad? Que ya vamos por nuestra clase número 7. Acá ya les van a enfocar nuestros ingredientes que yo ya tengo preparado. Bien. 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 Bueno, acá ustedes pueden ver, yo ya tengo mis ingredientes, ¿verdad? He pesado las cantidades necesarias. Yo voy a trabajar la mitad de nuestra receta. Bueno, acá pueden ver, yo ya tengo huevos separados, ¿verdad, Clara? Y por acá está lo que es para nuestro almíbar y nuestra decoración, ¿sí? Bueno, entonces vamos a iniciar con lo principal. Se recuerdan que primero, ¿verdad? Engrasamos y enharinamos nuestro molde. Entonces yo este paso, pues yo ya lo tengo adelantado. Ustedes pueden observar, engrasado y enharinado, ¿verdad? Con nuestros deditos juntos, los cuatro, para no dejar ningún pedacito sin manteca, ¿sí? Y luego colocamos nuestra harina. Bueno, entonces ya tenemos nuestro molde preparado. Y pasamos a cernir nuestra harina. Por acá yo tengo harina. Nuestro royal con la sal. Este pastel estamos trabajando, ¿verdad? Estamos trabajando nuestro pastel de fresas con crema. Coloco royal. Bueno, ya está. Ahora vamos a colocar la sal, ¿sí? Se recuerdan que la sal no la colocamos por el cernidor, porque se va a quedar ahí, ¿verdad? Entonces la colocamos acá directo. Y vamos. Ahí. ¿Ve? Ahí está. Bueno, entonces por acá. Vamos a pasar ahora hasta acá. Vamos a empezar a trabajar nuestro bizcocho. Por acá yo tengo mis claras y nuestra azúcar. Se recuerdan que siempre iniciamos, ¿verdad? A batir nuestras claras a punto de nieve. Pero no las vamos a dejar completamente duras. Ni aguadas, ni tan duras. Porque si no, el azúcar no se deshace, ¿verdad? Entonces se van a quedar los grumitos del azúcar. Entonces empezamos. Siempre por respeto nos van a quitar el volumen. Luego les vamos a ir parando, ¿verdad? Para que ustedes puedan escuchar y seguir las indicaciones. Bueno, iniciamos. Gracias. 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 logrando de nuestras claras. Gracias. 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 Tengo lo que es claras verdad? Azúcar y luego incorporamos las yemitas. Entonces cuando yo hago esto y se queda es porque ya está listo para empezar a agregar nuestra harina poco a poco. Acá yo tengo mi harina, se recuerdan que las cernimos, colocamos nuestro royal y la sal. Vamos a empezar a agregar lo que es la harina poco a poco, pero también no nos tardemos mucho, si nos tardamos demasiado, ¿verdad? Entonces va a empezar nuestro huevo, el volumen de huevo a bajar por el peso. De nuestra harina. Tiene que ser lo más rápido que nosotros podamos. Ya media vez empecemos a agregar nuestra harina, no hay que batir demasiado. Bueno, continuamos. Gracias. 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 Entonces, acá lo último en agregar es un vainillo. Estamos trabajando nuestro bizcocho para nuestro pastel de fresas con crema. Bueno, ahí estamos entonces. Terminamos nuestro bizcocho. Ahora sí, se recuerdan que ya tengo horno precalentado, ¿verdad? De 10 a 15 minutos. Ahora vamos a colocarlo a nuestro molde, previamente ya engrasado y enharinado. Bueno, entonces lo vamos a colocar desde el centro. Miren cómo está la consistencia, muy cremoso. Acá, si yo me tardo, lo sigo manipulando, ¿verdad? Entonces se me van a empezar a guardar las claras y esto se va a empezar a hacer líquido. Por eso ya cuando agregamos nuestra harina no hay que batir demasiado. Bueno, ahí estaríamos. Luego solo lo acomodamos, ¿sí? No hay que golpearlo para no dañar nuestro bizcocho. Ahora sí, pasamos al horno. Y bajamos temperatura. ¿Se recuerdan que estábamos precalentando? A 250 grados centígrados. Luego que yo ya metí mi bizcocho, voy a bajar y lo voy a dejar a 200 grados centígrados. ¿Por cuánto tiempo? De 30 a 35 minutos. Recuerdan que les he dicho siempre, ¿verdad? Que no podemos exceder el tiempo de cocción. Si no va a salir demasiado dorado, ¿verdad? Muy tieso. Entonces no le va a absorber. Este bizcocho tiene que salir suave para que él al momento que ustedes lo vayan a mojar con su almíbar, absorba, ¿verdad? Porque es un bizcocho esponjoso. Bueno, entonces, ¿por cuánto tiempo les indiqué? La de 30 a 35 minutos. Ahora por acá vamos a continuar. Bueno, entonces, ¿por acá vamos a colocar nuestro almíbar? Bueno, yo voy a colocar el almíbar completo. Si ustedes en casita han visto, ¿verdad? Que su bizcocho, pues, les queda un poco seco. Si están trabajando receta completa, podemos aumentar dos tazas más, ¿verdad? Que sea seis tazas de agua. Igual aumentan el azúcar. Si en una receta normal decía cuatro tazas, una taza de azúcar, pero ustedes al momento que han trabajado su bizcocho, ven que les queda demasiado seco, ¿verdad? Y ustedes lo quieren mucho más húmedo, aumenten la mitad más del almíbar, que serían dos tazas más, ¿verdad? Serían seis tazas. Es como el azúcar, sería taza y media. Tengo una pregunta acá. Dice, chef, disculpe, ¿por qué el pastel de la receta anterior llevaba 12 huevos y las demás recetas llevan menos? Es dependiendo qué receta estemos trabajando. Se recuerdan que la semana pasada trabajamos el de selva negra, ¿verdad? Entonces, ahí estamos trabajando con cocoa, estamos trabajando con maicena, son otros ingredientes, ¿verdad? Entonces, necesitamos más volumen de huevo. A esas son las diferencias de nuestras recetas. Entonces, acá yo coloqué cuatro tazas de agua, ¿verdad? Igual. La taza de azúcar. Y por acá yo tengo mi canela y anís. Aparte, como dicen las recetas, usted tiene las hojas de higo. Bueno, podemos usar esto mismo y agregar las hojas de higo. Yo por acá sí conseguí para esta receta las hojas de higo. Miren, son pequeñas. Si las que ustedes consiguen son grandes, solo coloquen dos. Yo voy a colocar tres porque son pequeñas. Esto pues nos da un sabor más rico, ¿verdad? A nuestra almida. Ahora sí, siempre esto lo pueden trabajar un día antes para que al momento que ustedes vayan a mojar su bizcocho, esto esté frío, ¿verdad? Lo pueden ya dejar en la febrita, completamente tapadito. Bueno, entonces vamos a la estufa y dejamos que hierva por unos cinco minutos. Luego lo vamos a colar. Dejamos que hierva y lo metemos a la red. Gracias.